La exposición nacional de ovejeros alemanes, el SIGER, reúne 850, 900 perros y 1100 inscriptos de distintos países y hoy le vamos a mostrar, perros de distintos países, un popurrí de criaderos y el balance de esa exposición maravillosa que se hizo hace muy poquito aquí en Argentina. La segunda exposición de importancia de ovejeros alemanes en el mundo, después de los consejos. Los gatos prefieren Whiskas y el tuyo dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. Pasan los años, cambian nuestro pasatiempo, que nuestro mejor amigo nunca cambia. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. El SIGER del ovejero alemán, la exposición nacional del ovejero alemán en la República Argentina, un clásico que se hace para abril aproximadamente, reúne a criadores de más de 12 países de toda América prácticamente. Y nosotros le hicimos una selección de los criaderos más importantes de los países más representativos. La crianza en Ecuador es excelente, es buena. Estamos creciendo, pero no llegamos al tamaño que es aquí Argentina, Alemania, Brasil, Chile. No nos estamos encerrando, estamos igual poco a poco trabajando con las mejores líneas que podamos traer. Y estamos creciendo. Bueno, nosotros tenemos en Chile acá, creo, no tengo la información así exacta, se crían alrededor de los 10.000 perros. Nosotros criamos 1.000 y un poquito más. No llegamos a más de eso. Así que afortunadamente hay igual criaderos como acá, fanatismo, exposiciones. Una vez al mes hacemos todas las exposiciones y bien, bien. A lo mejor es un poco más fácil. Si la hora del Siguer es el Siguer, uno siempre va a querer estar ahí, que va a querer estar en la punta, lo más a la punta posible. La verdad, una experiencia soñada, porque siempre uno esto lo busca, lo quiere, lo ama. Para nosotros la raza es lo más importante que hay, es el amigo, es el compañero y bueno, son muchas cosas las que se van juntando. Hicimos 1.500 kilómetros por ruta, vinimos en camioneta, tratamos de llegar unos días antes para que los perros llegaran bien. Valió la pena venir acá, valió la pena probarnos con la élite de Sudamérica, con un equipo de Argentina que es lo mejor de América. Entonces estamos ahí. El pastor alemán es el perro, el mejor del mundo. Puede no ser el primero en ataque, el primero en cualquier cosa, pero puede ser siempre el segundo en todo. No es como otros perros que son mejores en esto, pero en nada más. Entonces el pastor alemán en conjunto es el mejor de todos. Es hoy día tratar de caminar y avanzar lo que más podamos para poder llegar a tener un macho reproductor en el criadero, que sea de mi criadero, ganador del SIGER y ojalá, si podemos mantener el puesto, ni hablar. Y si estamos entre los cinco primeros, creo que para mí sería una felicidad inmensa. Eso va significando un poco tener hoy día un perro que gana un SIGER en Argentina. A la hora de desparacitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. No deje que los mosquitos lleguen a su lado. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultrarrepelente de mosquitos. Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Don Julio Passarelli es el presidente del Club Argentino de Criadores del Perro del Pastor Alemán, el POA. Es un emblema del ovejerismo argentino. Y su balance del último SIGER es el siguiente. Julio, este año espectacular. Un récord. Sí, realmente nos ha acompañado el tiempo, nos visitó muchísima gente. Hemos batido el récord de perros presentados en pista que realmente nos sorprendió. 840 perros en pista. ¿Cuántos inscriptos? Había 1.015 inscriptos y también nos sorprendió algo muy, muy sorprendente. El faltante nos llegó al 20%. Normalmente estamos entre 27 y 28 y hoy nos llegó al 18%. ¿Podemos decir que es la segunda exposición de importancia en el mundo en cuanto a calidad y cantidad? Eso a veces si lo decimos nosotros pecamos por ego, pero creo que lo dicen los alemanes y eso realmente es lo que ellos dicen que estamos a la altura de nada. Bueno, dejá que lo digo yo. Para mí, la segunda, no soy un avejerista, pero le aseguro, señora, señor, que esto es una fiesta y una fiesta de la familia. Acá se puede venir a disfrutar al que le gustan los perros. Sí, hoy, si ustedes pasan y ven las tribunas como están llenas, no es la cantidad de gente que había ayer. Ayer nos sorprendió. Había alrededor de 6.000 personas en todo el predio y eran día sábado. El día viernes, que es laborable, realmente también estaba repleto. Y no sé si es por la difusión que hace tu programa, pero realmente nos visitó muchísima gente que no es ovejerista. Bueno, eso para juntar ovejeristas para el día de mañana, una actividad para toda la familia. Una pasión, ¿verdad? El ovejerismo. Sí, y nos tienen que acompañar nuestras esposas de fanáticos que nos hacemos y la familia, porque los chicos también. Solamente con mirar que había todas las banderas que desfilaban, eran chicos, que no superaban los 7, 8 años. El rey de los perros, el ovejero alemán, presente en la exposición nacional del ovejerismo. Julio Passarelli, el presidente del POA, la entidad rectora en la República Argentina, hace más de 40 años que tiene control de displasia de cadera, que tiene control genético de la raza y realmente una fiesta de los perros. Gracias por recibirnos en esta fiesta maravillosa. Gracias a ustedes y realmente les quiero agradecer infinitamente también el apoyo que tenemos de ustedes permanentemente para difundir nuestro club. Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. Del clásico de los perros, el ovejero alemán, a un clásico nuestro, el segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet, el de las clásicas escamitas, una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet, el alimento para peces. Para aplicar este fármacos o medicamentos a los peces, existen varias vías de administración. Se pueden administrar por vía inyectable, si el tamaño del pez lo permite, y ahí se pueden dar inyecciones intramusculares o intraperitoneales. Pero la vía más común es la de hacer la administración en forma de baño. Se coloca el fármaco en el agua y ese actúa o sobre la superficie del pez, si tiene en el caso de que sea anectoparásito, o puede absorberlo el pez a través de la branquia, si actuar internamente en el caso, por ejemplo, de algún antibiótico. Llegó el momento de la despedida y el momento de agradecer que nos haya acompañado, que nos haya escrito, que nos haya llamado y que haya entrado a nuestra página web www.drromero.com.ar Y también es el momento de pedirle, pórtese bien, sea cada día más ánimo. ¡Gracias!